Hola, mi nombre es Jairo Vega, artista visual barmeño y propietario de este canal aquí en YouTube y en Facebook, Creativo Channel C9. Te saludo desde Santiago de Veraguas, Panamá. Somos un canal con enfoque en el arte que nos encanta promover temas artísticos y de índole cultural. Dicho esto, te doy gracias por mirarnos. Te pido amablemente, activa la campanita de notificaciones para que cada vez que nuestro canal suba contenido, puedas visualizarlo. Suscríbete, comenta, comparte y regálanos un like. Así que sin más nada que decir, ¡corre intro! Con este nuevo formato de entrevistas, esta vez conoceremos a Mayra Montenegro Tapia, artista plástica mexicana. La conceptualización de sus obras está arraigada a las formas a través del movimiento. La pintura llena de matices suaves que refrescan cada mirada y su amor a la naturaleza, arquitecta de producción, nos habla de su arte y junto a ella, los vínculos que tiene con el color. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Soy Mayra Montenegro y, en primer lugar, quiero agradecer al canal Creativos Channel y al artista Jairo Vega por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes algo de lo que soy y de lo que hago. Bueno, pues yo soy una artista plástica mexicana, soy arquitecta y ejerzo mi profesión. Mi especialidad es el diseño de oficinas corporativas. Y a la par de mi interés por la arquitectura, está mi amor por el arte. Desde que yo era muy pequeña, me sentí atraída por expresarme a través de los colores. El estudio de arquitectura me brindó conocimientos que me ha sido posible emplear en mis obras y creo que me ha servido para enriquecerlas. Y, bueno, pues cuando voy a empezar una nueva obra, elijo principalmente temas que tienen que ver con la naturaleza. Animales o paisajes o figura humana, abstracto. Pero casi siempre los animales son un tema que me gusta mucho representar y para ello utilizo diferentes técnicas, según sea el caso, ¿no? Por ejemplo, Hispastel, me encanta trabajarlo. Pero también me gusta hacer obras con óleo, con acuarela, con carboncillo o con lápices de colores, según el tema que se trata. Bueno, pues hasta hace un año, las personas con las que yo compartía mis obras eran mi familia y amigos cercanos. Pero decidí empezar a mostrar un poco de mis trabajos en redes sociales. Y a raíz de esto, empecé a participar en exposiciones virtuales internacionales. Y, bueno, esta es una actividad que me gusta mucho realizar. Y me gusta porque creo que participar en este tipo de eventos es como permitir asomarnos a una ventana en donde vemos lo que otras personas de muchos otros países están haciendo. Y también podemos permitir que esas personas se asomen a ver lo que nosotros realizamos. Entonces creo que es una retroalimentación muy padre. Y, bueno, pues sirve para unir lazos y para fortalecer el gremio de los artistas. Bueno, y también he tenido oportunidad de participar en exposiciones presenciales aquí en mi país y en otros lugares, como en Perú o en Francia. Y, bueno, pues ahora lo que viene es emocionante porque hay en Puerta exposiciones individuales. Y, bueno, el próximo año va a ser un año de buenas noticias, de crecimiento personal, de crecimiento como artista. Esos son mis planes y, pues, estaré compartiendo con las personas que amablemente gustan de lo que hago. Y, bueno, pues yo les deseo a todos ustedes que tengan una excelente noche. Y, bueno, principalmente que lo que deseen, que lo que les interese en la vida, que lo consigan, que luchen por ello. Y, bueno, pues que hay que esforzarnos, ¿no?, para obtener las cosas que queremos. Pero cuando se obtienen es una gran satisfacción. Bueno, pues ya con esto me despido. Les mando un abrazo y seguimos encontrando. Un bye. Más adelante seguiremos promoviendo más artistas. Así que, atentos para que te enteres de futuras convocatorias que realizaremos por nuestro canal. Deja tus comentarios en la cajita de descripciones. Tus comentarios nos hacen crecer y mejorar nuestro contenido. En nuestro canal podrás observar una gran gama de videos que también son de índole informativo e histórico. No se te olvide suscribirte, compartir y activar la campanita de notificaciones y regalarnos un like. Gracias por estar acá. Saludos a todos. Namasté. Aprovecho este espacio para recomendarles este excelente libro. Uno de los lugares más bonitos e históricos de mi provincia y de la bolita del mundo a mí. El libro Río de Jesús para el mundo del gestor cultural y amigo Alipio Puga. Este libro es una recopilación de datos referente al pueblo mágico de Río de Jesús. Anécdotas guardadas, tradiciones y demás cosas de esta ruta por descubrir. Para mayor información de cómo adquirir este libro al 6468-1720. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.